Camisaraki, Gilatanaca, Cuyacanaca, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo con tu Cuyaquita Delia. Bueno, el día de hoy hemos venido a visitar un lugar muy bonito, muy interesante. El día de hoy ustedes van a conocer aquí la comunidad de Ocopampa, que pertenece al distrito Maranganí, en la provincia de Canchis, aquí en el departamento de Cusco. El día de hoy ustedes van a conocer un poquito más de este lugar, pero primero vamos a ver un poquito de paisaje. Miren ustedes el hermoso paisaje del cerro, que se ve bastante grande y bastante alto, y hay un montón de paja o el hichu, ustedes más lo conocen como hichu, hay muchísimos. Así que por este lado también tenemos, miren, el cerro bastante alto también, aquí están las rieles del ferrocarril que se va hacia el sur, también hacia Cusco, así que por ahí andan los trenes. También hemos venido a visitar este hermoso lugar, como ya les decía, aquí en el departamento de Cusco. Estamos haciendo un tour visitando los lugares importantes, los lugares que es más visitado por las personas, así que en este lugar hay aguas calientes, aguas termales, como decimos, son aguas medicinales, donde las personas se vienen a curarse más que todo. Estas aguas medicinales son aguas volcánicas, donde las personas el agua les cura y es bastante concurrido, porque es cierto, ¿no? Vienen a visitar este lugar para que ellos puedan sanarse de cualquier enfermedad, que sufran de cualquier mal que tengan. Acá vienen, se meten en las aguas termales y se curan, ¿no? Por ejemplo, el frío, el reumatismo, hay otras enfermedades, dolores musculares, dolores de cuerpo, dolores de cabeza. Hay bastantes piscinas. El día de hoy van a ver ustedes estas piscinas curativas de esas aguas volcánicas, que es buenísimo para la salud. Así que el día de hoy vamos a pasar a la parte de dentro para ver cómo es por dentro, así que acompáñenme. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esta es la entrada para ingresar a las aguas calientes que está en la parte interior. Así que vamos a ingresar. Aquí hay que pagar una entrada, así que vamos a pagar nuestra entrada para poder ingresar. Aquí tenemos la ventanilla de los pagos de entrada, así que yo el día de hoy le voy a pagar mi precio. Aquí tiene, está cinco soles, ¿verdad? Cinco soles por persona. Cinco soles, muy bien, gracias. Aquí tengo mis dos entradas, miren, uno para el productor, uno para mí. Tenemos que comprar dos. Así que ya compré mis dos entradas, aquí ustedes lo pueden ver con esto. Vamos a ingresar, cinco soles cuesta por persona, así que ustedes compran su entrada y van a poder ingresar a la parte interior de este hermoso lugar. Muy bien, ya estamos ingresando a este lugar y a primera vista vi un lugar realmente maravilloso. Un lugar sorprendente, podemos decir. Miren, en este lugar hay una piscina. Ustedes, a ver mi señor camarógrafo, acérquese por favor, miren. Acá realmente me quedé impresionada con esta piscina. ¿Por qué les digo? Porque aquí hay agua. Miren, mis queridos amigos y amigas, miren esta piscina. Realmente este lugar debe estar a unos 300 a 400 grados centígrados. El agua está hirviendo. Estas son aguas volcánicas, miren. Acá no hay ningún tipo de tubería, no hay nada. Es desde el suelo, desde adentro el agua está hirviendo. Ustedes pueden ver, miren, como el vapor también. Miren, el agua está hirviendo, mis queridos amigos y amigas. Esto es lo primero que hemos visto. Esto está justo a la entrada. Ustedes van a poder ver, apenas lleguen, si es que vienen a visitar este lugar, ustedes lo primero que van a ver es esto. Las aguas calientes o aguas termales hirviendo realmente. Son aguas volcánicas. Y por la parte de abajo también hay agua hirviendo. Vamos a seguir avanzando por aquí. Miren, en este momento el acceso está un poco restringido, pero aún hay un poquito de pasada aquí. Y podemos observar el agua como está hirviendo. Y la capacidad de estas plantas que hay por aquí alrededor, tienen la capacidad de crecer justo al lado de las aguas hirviendo. Miren, realmente es impresionante. Estas aguas bajan a la parte de abajo, a las piscinas, donde las piscinas tienen diferentes temperaturas. Tienen caliente, tibia. Depende de cómo las personas quieren utilizar, cuán más contacto quieren estar con este agua ellos en las piscinas. Así que vamos a ir a ver ahora las piscinas. Por este lado vamos a ir a ver cuántas piscinas más tenemos. Bueno, estamos avanzando ahora. Por la primera vista que tenemos, estamos observando hay casas aquí. Son hospedajes. Las personas que quieren venir a visitar incluso se pueden quedar aquí. Y miren ustedes, también hay restaurantes. Ahora, por el tema de la pandemia, hay ciertas restricciones en este lugar. Pero aún se puede acceder a unos baños personales privadas, se puede decir. Y ver las piscinas y conocer un poquito más de este hermoso lugar. Así que miren, ustedes pueden observar aquí hay un disco de oro que anteriormente ya habíamos hablado en uno de nuestros videos del Huilcauta. Por este lado tenemos también al Inca Manco Capac. Miren, observen ustedes, aquí está de color dorado en señal a la salida del sol. También hay un cántaro enorme. Y el cóndor, por supuesto, que no debe faltar en estos hermosos lugares. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ir a ver un poco más abajo. Desde aquí ya estamos escuchando, realmente estamos escuchando las aguas hirviendo. Así que vamos a ver qué tal es ese lugar. A ver, vamos a ver por esos lugares de ahí. En la parte de adelante se oye que está hirviendo. Desde acá lo puedo escuchar. Así que voy a acercarme para ver cómo es este impresionante lugar. Bueno, estamos avanzando. Miren, les decía que ya escuchaba hervor de aguas. Miren, aquí ustedes pueden ver, parece una olla o un macetero. Se le puede usar también. Ahí dentro está hirviendo el agua. Ahí también hay una olla. Miren, el agua realmente está hirviendo ahí dentro, mis queridos amigos y amigas. Es realmente impresionante este lugar. Miren, vamos a acercarnos un poquito más. Miren esa olla. Ustedes pueden observar. Miren cómo el agua está hirviendo. Desde el fondo de la tierra está hirviendo. Miren, es realmente impresionante. Me quedé impresionada con este hermoso y maravilloso lugar. Aquí en Ojo Pampa, que nos ubicamos en el departamento de Cusco. Hemos venido a visitar este hermoso lugar. Ahí podemos ver una llamita. La estatua, mira, hecho de piedra. Ustedes pueden observar una llama y su criita, que está ahí también. Aquí en este lugar donde las aguas están hirviendo. Vamos a continuar viendo. Miren, acá en la parte de adentro, a unos cinco pasos también. Miren, por ejemplo, en este lugar. Miren este lugar, mis queridos amigos y amigas. Un pequeño volcán de agua hirviendo. Esto se ha formado solo con el tiempo. Tierra volcánica ha ido formando. Miren, esa erupción que hace el agua. Es bastante impresionante. Me quedé impresionada. Realmente aquí, justo aquí, está hirviendo el agua. Miren, sigamos avanzando. Sigamos con nuestro recorrido. Aquí en este maravilloso y sorprendente lugar. Aquí tenemos otra piscina que también está hirviendo el agua. Ya me dio curiosidad de tocar el agua. Pero, a ver, vamos a tocar el agua. Tengo miedo de que esté hirviendo. ¡Ay! No, no está tan caliente. Está más o menos a una temperatura normal. Caliente, caliente no está. Pero sí, sí se puede tocar. No está tan caliente. Y estas aguas son volcánicas, mis queridos amigos y amigas. Son bastante medicinales. No para consumirlos, sino para venir a bañarse o reposarse en ellas. Así que, miren cómo está hirviendo el agua. Bueno, vamos a seguir recorriendo esta zona. Por ahí tenemos otra piscina pequeña. Vamos a ver. A ver cómo es. Seguimos con el recorrido. Miren, acá tenemos las piscinas. De estas es la que yo les hablaba. Esta piscina siempre suele tener agua a temperatura así normal, normal. La otra de allá es otra piscina. Ustedes también pueden observar. El acceso está restringido por el momento por motivos de la pandemia, como ya les dije. Así que tiene restricciones, ¿no? Así que estas son las piscinas. Y por este lado tenemos el vestuario. Ustedes pueden observar, miren. Vienen aquí a la piscina. Y ahí está el vestuario. Ahí se cambian las personas. Por este lado también hay más vestuarios. Ustedes pueden observar, miren. Hay muchísimos. Ya que este lugar es bastante concurrido. Así que muchos visitantes reciben este lugar. Bueno, vamos a seguir observando un poquito más por esta zona también. Miren, el agua está hirviendo. Ustedes pueden observar. Y por este lado tenemos el paisaje, mis queridos amigos y amigas. Miren, los cerros bastante altos. No sabemos desde dónde vienen estas aguas volcánicas. Por uno de esos lugares debe venir a este lugar. Estas aguas medicinales, aguas volcánicas. Si ustedes desean visitar este lugar, pueden venir. Por el momento las piscinas no están habilitadas. Pero las privadas o piscinas particulares sí están habilitadas. Así que ustedes pueden venir y visitar este hermoso lugar. Para que ustedes puedan también venir a curarse si sufren algún mal. Bueno, por este lado tenemos los baños o los saunas. Ahí ustedes pueden observar, miren. Los saunas son a vapor de estas aguas medicinales, aguas volcánicas. Así que estas saunas son 100% naturales y súper medicinales. Ahora vamos a ir a la parte de abajo donde se hacen las geoterapias. Así que ustedes pueden venir también a cubrirse con el barro. En donde según lo que dicen los comuneros de este lugar. Es que el barro absorbe todos los males del cuerpo. Y ellos ya luego se dan un baño con estas aguas termales también. Aguas volcánicas. Así que vamos a ir a ver a la parte de abajo cómo es ese lodo, barro. Como ustedes lo conozcan. Así que vamos. Como ya les dije, miren. Aquí está la tierra o el lodo o el barro. Como ustedes lo conozcan. Esto es para la geoterapia. Con estos barros se cubren las personas. Y como ya les decía, tiene la propiedad de absorber las enfermedades de una persona. Eso dicen los comuneros, los habitantes de este lugar. Así que ustedes pueden ver, miren. Las aguas volcánicas están fluyendo normalmente. Y el barro está en este lugar. Así que toman este barro un poco y ingresan en esta choza. Como ustedes pueden ver aquí. Dentro, adentro empiezan a juntarse con el barro en el cuerpo. Para que ellos puedan quedar reposando aproximadamente 30 a 40 minutos. Y luego se van a dar un baño con las mismas aguas volcánicas que hay en este lugar. Bueno, ya nos encontramos ahora en un puente. Ustedes pueden observar, miren. Desde acá queremos ver el hermoso paisaje que hay por esta zona. Ustedes pueden observar, miren. Me ha llamado la atención bastante por esta zona. Parece que los comuneros de este lugar, de este departamento. Tienen la hermosa idea de plantar muchos árboles. Hay pinos, eucaliptos. He visto muchísimos en la mayoría de los cerros. He visto muchísimas plantaciones. Están bastante comprometidos con la naturaleza y con la ecología. Por el bienestar de todos nosotros. Las personas que vivimos aquí en nuestro planeta tierra. Así que me alegra que las personas en este departamento estén tan comprometidos. Muy bien, mis queridos amigos y amigas. Por este lado podemos ver un poquito más de hermosos paisajes. Mira, aquí hay un puente colgante. En la parte de abajo hay un puente también hecho a base de maderas. Y al fondo hay una roca también. Ustedes pueden ver, miren. Tiene sus formas respectivas. Por las aguas volcánicas se ha formado de esa manera. Así que en la parte del fondo también tenemos algunas formaciones de las rocas. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos en la comunidad Ocopampa. En el distrito Maranganí, provincia de Canchis. En el departamento de Cusco. Bueno, mis queridos amigos y amigas. Espero que les haya gustado este tour del día de hoy. Aquí, en estas aguas calientes, aguas medicinales, aguas volcánicas que tienen en este lugar. Así que ustedes pueden venir a visitar este hermoso y maravilloso lugar. Muy bien, mis queridos amigos y amigas. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Kuliaquitadelia. Así que muchas gracias también por suscribirse y por seguirnos en nuestra página de Facebook. Muy bien, mis queridos amigos. Mis queridos amigos y amigas, mis gilatas, mis cuyacas, mis hermanos, mis hermanas. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Así que, nayampi, haurukama. Hasta nuestro próximo video.